Muy buenas chavarios, estamos aquí en World War 2, vamos a jugar un poquito con la, creo que esta es la de controles, la de la CTG, si mira la CTG, vamos a ver que sale, estamos jugando contra todos, el mapa aquí de la Gibraltar, vamos a ver que sale, de ahora que tenemos UV, paquete de ayuda y bomba incendere, se llamaba creo, o bomba planeadora o algo de eso se llamaba, vale nos sacamos un, un suministro de fusiles de asalto, a ver, ahí vale, ahí están por ahí debajo no, mira, montamos capitolillas, se me escapa tío, se me escapa eh, se me escapa, se me ha muerto, vamos a coger su segundo, ah no tiene su arma aquí o que no se soltó, tenemos que mantener mucho los respawns en este juego porque, si no vamos a morir mucho, tenemos que esperar un apoyo por aquí, por la, en contra de todos, todo, es Warwick todo el rato por la misma zona, ah, ah, para la espalda, para la espalda, vale, tenemos que ver nada ahí, vamos al de arriba, a ver, se fue bueno para ahí, ya, UV, casi me mata, vale, lo veo, lo veo, lo veo, ah, si tiene montaña el cabrón, y si tiene montaña es como si fuera fantástico, me mata más, ah, me mató, tío, ese es el nivel 392, tío, ese lo hubiera matado, pero tiene montaña, que asquerosidad, tío, la montaña de este juego es una puta asquerosidad, el investigador va ya, vale, rápidamente, este tiene, tiene más resistencia, para quitarnos el radar, acá vamos a subir mi P40, por cerca de tener algo, mira, mira, vale, muerto, vale, hay que tener cuidado, porque cuando matas a un tío con la granada en la mano, se le queda en la mano y te mata, tengo un poco de miedo, no sé por dónde está saliendo la gente, podría dar nada adelante, por si acaso salga algo, vale, por aquí dentro creo que viene gente, por el subterráneo este, ha muerto, por detrás, cuidado, los respawn, los respawn en contra de todo, lo dije, lo dije, que tío, los respawn en contra de todo, son muy bestiales, vale, tenemos un paquete de ayuda, vamos a mantener un poco, estamos a puntito de detener la bomba aplanadora, ya, por la espalda, tío, 11-1 que íbamos, chavales, estamos jugando bastante bien el contra de todo, es este, vale, matamos a este, detrás tiene que haber otro, el que matemos antes, vale, vamos a tirar la bomba aplanadora, vale, vale, atrás, 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 ahí todo, vale, me llevo uno, vale, perfecto, vamos a tirar el paquete de aquí, a ver qué sale, el paquete no, yo en este juego no lo suelo utilizar mucho, comparado con otros Carlos Tutti, como el Black Ops 3 y el Black Ops 4, en este juego no lo utilizo mucho, tío, pero bueno, para utilizarlo, vamos a intentarlo, vale, me cae esto, de verdad, me van a venir por mí, vale, vale, han muerto, vamos primero con 15 de baja, y vamos a intentar seguir así, vamos a coger un B40, porque de cerca me viene bastante bien, tengo un poco de miedillo, porque para aquí me suele salir gente por detrás, en el respawn este aquí, como lo vieron antes, aquí nos hinqueamos, y guau, que te metí tiro a ese, tú lanzas de granada, triple, vale, vale, ahí salió uno, se fue de ahí, vale, muerto, tenemos el UV, me quedo aquí para recargar, y salimos, creo que seguramente va a ser el mismo sitio, me lo dije, ah, ah, para la espalda, muévete, 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 nos tienen fichadísimos, nos tienen bastante fichados, van a venir otro por aquí, y otro para la espalda, ya, me mató, tío, me mató, qué pena, tío, estamos a otra bombita, a puntito de otra bombita, pero bueno, pero nada, está bastante bien este del ice, me está saliendo bastante guita, bastante bonito, me está saliendo respawn, como tiene que ser contra todo, así, jugando con cabeza, y a ver qué me sale, porque llevo un rato grabando, tío, y me está tocando un poco la moral el juego este, es lo que tiene, ah, ah, eh, 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 es lo que tiene dejar de jugar el juego este, no, tío, me quita el paquete, aunque me tocó otro, otro lanzallamas, tío, no me tocó otra raya que no sea lanzallamas, o qué, puta basura, eh, jeje, vamos a tirar nada por ahí, a ver si metemos a alguien, me juego por medio del mapa, vamos a ganar por una paja, no, tampoco vamos a ganar por mucho, a ver, por aquí detrás tenéis, tengo miedo, este es el respawn mío, este es mi respawn, me gusta volver a esta zona, mmm, no lo di, fui muy cegado para delante, vale, vale, salimos nuestro respawn, el respawn que me gusta a mí, eh, 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 pero tío, tú seguías todo el rato ahí, y me vas a decir que no te vi, me vas a decir que no te vi, compañero Moloski, vale, muerto, ya me está subiendo, me está subiendo la paja, me quema con el cocte molotó, tío, ríete, ríete, por no llorar, ríete, por no llorar, la tía está para ahí, por ahí está la gente, tío, a ver, por aquí tiene que estar la people, ¿no?, si me escuchan una granada saliendo de ahí, la gente, tío, ahí está la gente, ahora no sale nadie por este respawn, tío, jeje, al nivel trescientos y pico muertos, vamos 20 a 20, eh, vale, muerto, me vino para la espalda, tío, el Steve, ese viene por mí, no, la mina, tío, la escuché tarde, tío, 21, 21, vamos, el Steve para el segundo también conmigo, el nivel trescientos y noventa y dos, para empate conmigo, así que tenemos que intentar ganar la partida o algo, tío, ahora, ¿por aquí trae uno?, debe ganar nada por ahí, así que matamos alguno, eh, por la espalda, no, tío, el lanzallamas, el Steve ese va conmigo, compañero, vamos los tres prestigios maestros arriba, pero intentar ganar algo, porque está un billo ganar, pero me está gustando bastante, aunque quedemos entre los tres primeros, estamos bien, encima que llevo un rato grabando este juego, y me está costando bastante, porque, no estoy acostumbrado a jugarlo ya, vale, muerto, no estoy acostumbrado a jugarlo, estoy acostumbrado a jugar a Blacos 4, pero este juego me gusta más que Blacos 4, señores, los juegos así de segunda guerra mundial y primera guerra mundial, me encantan a mí, más que otro juego, vale, vale, mira, se fue por ahí, yo, yo, me dejó tocadísimo, cabrón, por eso se matió, eh, vale, muerto, bien hecho, vale, 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 vamos a ir por aquí, por aquí, un nivel alto se fue de la partida, creo, ah, pues no, parecía que se había ido de la partida, pero no se había ido, eh, se metió por aquí, ya, tío, estamos a una baja, por una baja delante del primero, ahora vamos a intentar ganarle, tiramos la bomba, tenemos una baja, una victoria, una baja asegurada, vale, por este, vale, una baja asegurada, nos quedan dos bajas y ganamos la partida, señores, a ver, ¿dónde está? está aquí detrás escondido, ¿qué? está inactivo, me quedó una baja y ganamos, señores, una bajita y victoria, nada, victoria, chavales, me ha gustado bastante esta partida, me está gustando bastante esta partida, jeje, y me gustó bastante esta partida, me gustó, me gustó y me gustó, mira, ahí estábamos con la MP40, cuando le dimos del piso, que no es mía, pero la cogimos, y primero, chavales, primero de la partida, a tope, ahí metemos al prestigio 3S, nada, chavales, espero que os haya gustado este vídeo, y hasta el próximo vídeo.